Buenas noches amigos, encantado que nos sigan acompañando en el bar de Patico, el bar más alegre del fin de año. Me preguntaba Rebeca Maciel hace unos minutos de quién es el invitado de esta noche, pues bien, tenemos un personaje internacional una vez más aquí en el bar de Patico, este caballero es un productor internacional que tiene una trayectoria tremenda en la televisión de los Estados Unidos y de muchos lados. Ha sido el anfitrión de muchos concursos de belleza que vamos a hablar sobre ellos para ver qué cosas interesantes ha encontrado. Recibamos con un fuerte plazo y cariñoso aplauso al señor Gabriel Traversal. ¡Qué cosa más bella! Por favor, por favor, Patico. Guau, aquí me siento. Ahí, sentate, por favor. Sírvame la doble, por favor, antes de empezar, porque si no... Este es tu bar. Hay que arrancar con ánimo. Con fuerza. A ver, Rebequita, atendemos al invitado. Que sea un poquito de jugo, ¿verdad? Sí, 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 entusiasmar el ambiente. Con magia, jugo, con magia. Me permiten, ¿en qué cámara estamos acá? Me permiten primeramente felicitar a Patico. Esto es increíble. Es algo no sorprendente porque yo siempre dije que Patico era una de las personalidades más impresionantemente carismáticas de Nicaragua. Y tener un programa de televisión, pues, es lo último que faltaba ya en tu trayectoria amplia, diversa, interesante. Te felicito, creo que este show iba a haber empezado hace un año, pero aquí estamos. Aquí estamos, bueno. Enhorabuena. Más vale tarde que nunca, porque vos sabés lo que cuesta armar esto. No, no, no. Gabriel, yo te conté hace varios meses que era un proyecto, nada más, ¿verdad? Que estaba queriendo volver a la televisión de Nicaragua. Pero armar esto, ¿verdad? Esto es complicado. La gente piensa a veces porque simplemente se sientan ante un televisor a observar lo que hacemos, ¿verdad? Pero esto es difícil. Esto no es fácil. Esto requiere de planificación, requiere de conceptualización, que es lo más, diría yo, tedioso de todo. Porque hay que crear algo diferente dentro de lo que ya existe. Y aparte de eso, pues en un país donde hay tantos retos, ¿no? Sin embargo, aquí tenés un equipo de producción dinámico, joven, con muchísimo conocimiento. No, ya conozco a los chicos, ya conozco, ya conozco a los chicos. Incluso estamos trabajando con ellos en varias cositas. Sí, 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 porque aquí tenés un equipo. Bienvenido al Bar de Patito, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y qué belleza, qué belleza a su lado. La felicito a mi niña, no vas a tomar nada. Ya le voy a servir a Rebeca también. O comparte el mío, no hay problema. No hay problema. Le voy a servir con mucho gusto. Vas a ver, es algo muy especial para gente muy gente, ¿verdad? Para jamás, a ver qué rico este mix que tiene especiales del Bar de Patito para Rebeca. Yo me siento agradecido por la invitación, aunque obviamente me hubiese encantado poder ver a nuestra gran amiga Katia. Katia, sí. Al de la garganta. Sí, está maluca. Hablamos con ella hace poco y pues obviamente enviando todo nuestro aprecio, todo nuestro cariño incondicional a Salvador Cardenal. A ver. Uno de los grandes. Invítame, por favor, a la gente que déguele cuenta. Bueno, aquí estamos apoyando a un ser humano impresionante. Obviamente el talento de Salvador ya lo conocemos todos, pero quizás no todos conocen esa alma tan especial. Guardabarranco. Ese señor que... Es un ave. Es un ave. Es un ser libre. Es un ser que a pesar de todo lo que está viviendo, porque no es fácil lo que vive ahorita Salvador, tiene un optimismo impresionante, ¿no? Y la verdad que lo que él habla, lo que él dice, lo que él expresa incluso de su enfermedad, siempre tiene un destello de positivismo. Siempre es dicho con ese aprecio a la vida, porque él está arraigado a la vida hasta el último momento. Combatiente de la vida. Y combatiente, él es un guerrero de luz. Es un guerrero de luz. Guerrero, un guerrero. Y queremos nosotros invitar a toda la gente a que participe en este ejemplo de solidaridad con Salvador. La cuenta en dólares para todos aquellos que quieran apoyar a nuestro amigo lindo. Es con el BDF. Con el BDF. Para nosotros. En el caso de Salvador, es algo pues con lo que ya nació y eso no se detiene. Jamás se detendrá. Bueno, y ese look que te andas barbuchito. Qué look, Patiki. Más bien diría yo el look suyo. Es que mucha gente me dice, Patiko, estás en un bar. Me dice, la idea es pedirle de vez en cuando porque hay que respetar a la gente y presentarse bien. Estás entrando a los cuartos. Estás entrando a sus cuartos, señora. Un bar elegantón. Discúlpenme a los amigos. Usted siempre ha sido un señor elegante Muchas gracias El bar merita un poquito de suavité Quiero aprovechar y mandar un saludo Ahorita a la gente que me llamaron por teléfono Que iban en el programa de gente del secteo En León Un saludo a la gente también Pues yo soy leonés Vamos mañana creo, pasado Pues ya se casa Mario Zacasa Nuestro querido primo y también cantante Se casa el sábado El día propio, el 5 Este es mi cámara Esta es mi cámara, obedeciendo órdenes Me encanta, me encanta que esté con pila En realidad a veces lo que pasa con televisión en vivo Cualquier situación es impredecible Porque en realidad no se sabe lo que puede suceder De momento a otro Pero aquí sacamos las patas, eso es lo bonito Inmediatamente Así lo teníamos planeado Aquí no se planifica nada Aquí todo es espontáneo No ha habido ningún error hasta el momento Estamos bien, pero sí, es cierto, estamos en caliente Oye, tercer programa Tercer programa Tercer programa, me honra eso Tercer programa Tú ya Luis Enrique Mejía Luis Enrique Calderón Y ahora vos venís aquí Así que de tres, tres llevamos Tres patazos Que no sea un strike out No, de ninguna manera Contame, y la familia, tu salud ¿Cómo te encontras? Estamos bien, estamos muy contentos Tengo en realidad Rato de estar en Nicaragua No anticipaba estar tanto tiempo en mi país En este último viaje Pero han sucedido cosas interesantes en el 2009 No todo ha sido crisis Han sido cosas muy bonitas también a nivel creativo Decidí hace como nueve meses Apoyar a un grupo musical Así empezó la aventura Ah sí, por eso te metiste en Nicaragua Sí, me vine a Nicaragua a apoyar a estos chicos Que en realidad tienen un talento enorme Y creo que tienen toda la posibilidad del mundo De proyectarse a nivel internacional En aquel entonces estábamos todavía definiendo Un poquito la identidad del grupo como tal Tratando de entender un poco el concepto y todo aquello Gabriel, ¿cuándo comenzaste vos y dónde? Vos conociste en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, me fui a Nicaragua a los 12 años Estudié a los Estados Unidos Estuve en los Estados Unidos pues casi que toda mi vida Terminando la universidad en el... No vamos a decir... ¿El año? No vamos a decir el año Porque la verdad es que aquí no queremos delatar edades Pero hace un rato Terminando las universidades Me ofrecieron un trabajo casi que inmediatamente en Univision En aquel entonces todavía no era Univision como tal Era la cadena hispana de televisión Estaba formalizándose Univision como tal Y existía en aquel entonces la idea de empezar a lanzar proyectos originales Programación original Y el mío fue el primero El que debutó en el nuevo canal o en la nueva cadena Que se llegó a conocer como Univision TV Mujer se llamaba ese programa Yo empecé... Siempre con las mujeres Fíjate, curiosamente Te va a parecer curioso a vos también Este era un programa diseñado y asignado para la mujer hispana en los Estados Unidos Sin embargo yo era digamos la opinión masculina dentro de un programa sobre mujeres y para mujeres Y curiosamente una vez que se retiraron las anfitrionas que empezaron conmigo Porque muchas de ellas se fueron del show Yo terminé siendo el eje de aquel programa Y eso fue para la Florida, para Miami, para todos los estados internacionales Todo el mundo en realidad fue a nivel internacional porque Univision ya se veía A nivel internacional Sí, estuvo el aire Inmediatamente después de eso Bueno, tuvimos una pausa Hice un disco Señores, hice un disco Canté en algún momento de mi vida Digamos que un proyecto no fallido Porque en realidad no era malo el disco Pero la verdad que me acalambré No, yo no podría hacer lo que hacen ustedes Bueno, estos señores son obviamente diestros en la materia Pero sí lo hice Y bueno, un año de dedicación a eso Y luego empecé nuevamente Retomé el periodismo televisivo Trabajé con Casa Club TV, con E-Entertainment Latinoamérica Por cuatro años Por ahí te estuve viendo Y por ahí estuvimos visitando Vamos a seguir conversando Te vamos a mandar a hacer una pausa Para unos consejos comerciales Pero mira Para cuando Dale Pero cuando regresemos Vamos a hablar de tu experiencia con las misis Ay, Dios mío Ya regresamos amigos Después de una pausa